Un equipo de catedráticos de origen japonés se encuentran en nuestro país. Ellos están trabajando de cerca con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con la Alcaldía Municipal del Distrito Central y otras universidades nacionales, con el propósito de estudiar y de conocer a profundidad algunos desastres naturales que se presentan en nuestro país. Ellos impartirán conocimiento, además de estudiar este fenómeno. Este proyecto es lanzado recientemente en este mes de abril a través de Yaica y es un tema de deslizamientos lo que se va a estar enfocando en este proyecto. Este proyecto estará durando a partir de abril hasta agosto del siguiente año, entonces va a ser 1.5 años que va a estar aquí trabajando con la Alcaldía y con la Universidad Autónoma de Honduras. El lugar foco de trabajo va a ser acá en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, y lo que se van a estar enfocando es en crear capacidades en la Universidad Autónoma Nacional de Honduras, como también en la Alcaldía Municipal. Estos profesores que vienen de Japón forman parte de equipos que estarán viniendo durante año y medio a ayudarnos con la ejecución de un proyecto que se está iniciando en este mes de abril. Este proyecto es una segunda etapa de un proyecto que inició Yaica el año pasado, en donde la universidad participó en la elaboración de inventario de deslizamientos en el Distrito Central y una vez culminado ese inventario, pues se empezó a delinear la segunda etapa con colaboración entre Yaica y la Universidad Nacional Autónoma a través del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra para fortalecer las capacidades de investigación y de monitoreo de deslizamientos aquí en el Distrito Central, también haciendo la alianza con la Alcaldía Municipal. Entonces, el proyecto dura año y medio y tiene básicamente dos objetivos. Uno es fortalecer la capacidad de investigación de profesores de aquí, de la Universidad Nacional Autónoma en materia de modelado de deslizamientos, en materia de monitoreo y en materia también de diseño de obras de mitigación. Entonces, por otro lado, también busca fortalecer las capacidades de la municipalidad, el Distrito Central, para que puedan darle mantenimiento a las obras que se hicieron en el reparto y en el berrinche y que también ellos puedan tener esa capacidad de cuidar esas obras de mitigación que se hagan en un futuro, también como parte de una tercera etapa de este proyecto de deslizamientos con Yaica. Entonces, los profesores van a estar viniendo en diferentes grupos. Este es el primer grupo que viene en este mes de abril. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras junto a Yaica estudian varios proyectos mediante los cuales se puedan mitigar algunos desastres naturales como deslaves que son comunes en la capital del país. Francio Rivera, UTV.